Que padre mimoso, le hablaste a Flaco, que decirle cuando se va a ser querido y su hija y en el mejor momento de su carrera, uno de estos reveses que te da la vida. Mira no me gusta, no me gusta tanto hablar esa parte, pero te la voy a decir con todo el corazón y con toda la humildad del mundo. Hablé con él muy temprano, me dio la triste noticia y de hecho yo estuve con él, yo estuve con él ahí en el velorio en Féretro, pero de una manera más íntima, más familiar. Yo estuve ahí con él y todavía sigo estando con él porque estamos en una gira por Estados Unidos trabajando juntos y ayer precisamente estuvimos juntos y como yo le dije, primo no te suelto, o sea, donde tú te vayas a quebrar, ahí te abrazo, ahí estoy contigo, sabes que pues no estás solo. Y yo sé que es un dolor muy grande que él que lleva y lo ha expresado, lo ha dicho arriba de un escenario, que se le ha hecho más difícil poder hacer su trabajo, pero estamos con él, él sabe y de todo corazón y pues imagínate también pues somos parte de la familia. Vimos mucho éxito, felicidades por tu premio. Gracias. Mucho buenavilla, ya te vas, ¿verdad? Ya nos vamos, ya nos vamos.